¿Qué es la casa de Olívar Peñarrera? Olívar Peñarrera, de 91 años, es muy sentimental a la hora de hablar de su casa, que es una de las pocas edificaciones antiguas que hoy quedan en Guayaquil. Como usted ve, todavía le queda algo. En esos momentitos era una casa 100%. Piensa que al pasar el tiempo, él partirá. Y esta joya de la arquitectura de antaño debe quedar para otras generaciones. ¿Qué recuerdos se lleva de este lugar? De este lugar, todos. Yo viví de a los ocho años. Era un pollito, un niño. Una arquitectura que marca una época y que sobresale en el tiempo, que se basa en detalles estructurales que hoy no se opacan por edificaciones modernas. La arquitectura guayaquileña tiene varias subdivisiones. La arquitectura colonial, de la que no queda absolutamente ningún vestigio en Guayaquil. La arquitectura de corte clásico, pero hecha en madera, que llamaron algunos como arquitectura tradicional guayaquileña. La arquitectura de corte clásico hecha en hormigón armado ya. Y ya la arquitectura evasionalista, que es la arquitectura de corte moderno netamente funcional. Son varias las casas que hoy forman parte de un corredor turístico, para que sean observadas por propios y extraños. Y que por un momento se trasladan a una época diferente. Una parte de la historia de la perla del Pacífico. En nuestro medio, que una arquitectura en madera perdure, es casi un milagro, porque la temperatura ayuda a proliferar las plagas que la acaban. Para Manuel Jara, hablar de su casa le trae a la mente muchas anécdotas. Me entra en mi nostalgia, porque esta casa fue un recuerdo tan bonito cuando llegué. Algunas de estas casas han sido restauradas, pero sin perder ese toque de antaño, que las obliga a enfrentar la modernidad de la arquitectura. Esta casa solamente se dice un oqueño, arreglo no más que las ventanas. Como él tiene ya, creo que tiene cuarenta y pico de años. Visitar estas casas es una experiencia inolvidable. Edificaciones que han sido rescatadas y restauradas en algunos casos, para que las próximas generaciones conozcan parte de la historia de Guayaquil. Rosa Cascante, desde Televisión.